Viernes primero de septiembre. Abraham emprendió el viaje al lugar que le designó el Dios verdadero. Génesis 22.3 Antes de dejar atrás a los sirvientes que lo acompañaban, les dijo, Génesis 22.5 ¿Les estaba mintiendo Abraham? ¿Les estaba haciendo creer que regresaría con Isaac cuando en realidad iba a sacrificarlo? No. La Biblia nos ayuda a entender por qué dijo esas palabras. Según hebreos, Abraham razonó que Dios podía resucitar a Isaac. Así es, creía en la resurrección. Después de todo, ya había visto el poder de Jehová cuando les concedió a él y a Sara tener un hijo en su vejez. Él sabía que nada es imposible para el Creador. Confiaba totalmente en que, pasara lo que pasara en ese día tan difícil, Jehová le devolvería a su hijo y así se podrían cumplir todas las promesas que le había hecho. Con razón la Biblia lo llama el padre de todos los que tienen fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!